Atentos ya para empezar a hacer esta receta realmente espectacular. Este chipá inyectado es un chipá burrata, está bárbaro. Para eso vamos a arrancar, como siempre, con el relleno que ya tiene que estar cocido. Entonces arrancamos. Primero salteando, tenemos cebolla y cebolla morada. Ahí vamos a hacer, ahí se lo escucha a Dieguito. Sí, sí, es que está este de espalda, me destruye. ¿Qué es el reír este de espalda? El Santiago de Lamborghini sería este, ¿no? El Santiago de Lamborghini sería este, ¿no? Sí, ahora que me sentí acá, me di cuenta que era el Lamborghini. El plano es increíble. Es bueno, ¿eh? Es igual. De atrás, de atrás es igual. De adelante también es igual. De adelante también es igual. Ah, bueno, yo lo veo de costado, por eso no lo vi de adelante. Y tenemos acá, entonces pusimos a saltear la cebolla morada, cebolla normal, le ponemos los morones de los tres colores, amarillo, rojo y verde. Ahí, vamos a saltear. A esto le ponemos un poquito de sal y pimienta. Y este es parte del relleno como para empezar a acelerar un poco. Entonces, empezamos acá. Ya se empieza a sentir, ¿viste? Los aromas están marcos y todo ahí. Y recién arrancamos. Así que imagínense lo que va a quedar esto. Tenemos acá una salchilla parrillera que las ponemos, las armamos acá. Y como te dije, si querés que te queden doraditas, lo que tenés que hacer es ponerlas así, medio separaditas, ¿viste? Que haya aire entre medio de las parrillas. Claro, porque donde no entra aire no... Donde no entra aire queda como medio... Claro, no sé tú, queda como erudida. Entonces las pones ahí con un poquito de aire, las llevamos a la parrilla y tenemos acá ya armadas un par como para poder llevarnos ahí. Vamos por acá y volvemos. Esto es realmente hasta que estén doraditas, ¿eh? No se lleva mucho trabajo, sino que simplemente fuego fuerte, las doras bien y te quedan espectaculares ahí. Acá vamos a sacar un par. Yo con esto sí, un par vamos a estar bien. Ponerle tres, ahí. Y vamos a cortarlas en cubitos. La idea, obviamente, que esto tiene que entrar dentro del chipán. Entonces nos vamos a poner las enteras y tienen que ser cubitos chiquitos a medianitos. Ahí, ponemos ahí y salteamos todos juntos. Las salchichas junto con el resto de los vegetales que teníamos ahí. Tenemos acá, ponemos si queremos un poquito más de oliva para darle un poco más de sabor. Y tenemos listo acá el relleno. Este distrae a todo el mundo, este Santiago Lamborghini, ¿no? Está como... ¿Quiere comer más? ¿Tiene hambre? Sí. ¿Tiene hambre y quiere seguir comiendo? Además hoy vienen los palmeras, así que hay que considerar mucho. Ahora, ¿por qué siempre muestran la espalda, no? ¿Por qué? ¿Por qué hace ese baile? Pero puede hacer esto de adelante. ¿En el contrato? No, mire. A ver, ahí está. Mira, aquí Santiago no hace que bailar. Sí, ya lo descubrimos. Un poquito más abajo, un poquito más abajo para que no se enpea, para que se le vea la pelada. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos el relleno ya haciéndose y ya está cocinándose, vamos a arrancar a hacer entonces el chipán. El chipán, sí. Para eso, tenemos acá harina de mandioca. Ok. Le ponemos, ahí le ponemos manteca, vamos a ponerle, ahí, poquitito de sal, que la dejamos por acá, acá está, poquito de sal. A ver, va a supervisar Santiago, va a supervisar lo que está siempre el chef. Ahí va. Claro, de los ojos para arriba estamos iguales, ¿no? ¿Ves? ¿Llegás a ver ahí a través de esto? Te digo que es de los mejores papeles que has hecho, ¿eh? Es extraordinaria la interpretación hoy. Sí, sí, sí. Se viene ahí, ¿ves? Se viene un Martín Sierra, ¿eh? Se viene un Martín Sierra. La voz le cambió un poquito. La voz le cambió. Bueno, la idea es armar, armar esto le ponemos manteca, le ponemos dos huevos. Ok. Esto es, simplemente es, es empezar a unir esto, ¿eh? Empezamos a unir, ahí empezamos a unir de a poquito, le ponemos también leche ahí. ¡Oh, oh, oh! Ahí vamos. Y empezamos a unir de a poco. Cuando empezamos a ver que esto ya se transforma, cuando se transforma en una especie de arenado, ahí le vamos a pasar a poner los quesos y obviamente, como bien dijo Diego Gassi, le pongo panceta. Si hay cascona y panceta. Sí, sí. Sí, si no, no. Aquí viene como un latigazo por atrás. Sí, sí, sí. Está raro, yo sí. Yo sí, está como, sí, como medio excitado, ¿sabes? Sí, sí, está medio estudiantina todo ahí. Sí. Bueno, mirá, ¿ves? Acá ya llegamos a ver que ya se empieza a formar tipo la masa. Antes de que se forme la masa para que se mezcle bien, vamos a agregarle. La música suena bastante bien. Ahí. Queso pate gras. Le ponemos dos tipos de queso. ¡Qué rico! Un pate gras y le ponemos acá un poco de parmesano ahí. Díselo una cosa, este es como un pan de queso, tiene muchísimo queso. Pate de queso, qué bien. Lo bueno que, ¿vieron cuando quedan esos puntitos que le quedan al chipar? Sí, sí, te queda crocante. Bueno, parte de esos puntitos obviamente es la panceta, pero también es el queso. Por eso le ponemos rallado de dos maneras distintas. El que está rallado, rallado, se va a derretir. El que está en cubitos, se va a derretir, pero va a quedar la forma. Entonces le va a quedar la forma del queso. Y va a quedar los puntitos que va a quedar mucho más lindo ahí. ¡Qué rico, rico! En este momento le ponemos panceta. Ahí, para que quede ahí. Ahí va. Y ahora pasamos a mezclar. Miren que estoy mezclando, no estoy amasando. No, no. Dije mezclar, no amasar. No quiero amasar, sino que simplemente que se mezcle todo, la manteca, que se mezcle con la leche. Y esto va a quedar realmente ya una masa que va a ser húmeda y va a ser fácil de manejar ahí. Ahí. Bueno, miren esto. Miren cómo queda, ¿ven? Son la cabra, Rodri. La cabra, la cabra, la cabra. Yo tenía una cabra. Ahí va. Bueno, tenemos la masa lista. Esta masa, como ven acá, que es un bollo, ya está perfecto. Tiene que quedar así, ¿eh? No tiene que amasar, no tiene que quedar mucho más lisa. Ya en mi masa. Esto lo vamos a llevar a frío para poder trabajarlo más fácil. Le pegan a Santiago cuando pasa, ¿no? Le pegan en la pelada al pobre Giorgini. Sí, sí. Y el amor Gini dice que se aguanta y encima. Ahí está, mirá, se está lustrando. La amor Gini se está lustrando. Se la está lustrando porque todo el mundo que pasa le pega un chirro en la pelada. Y nos atrae el brillo. Hay que tirarle agua. Nos atrae el brillo. Así se lima mejor. Agua, no. No, no, le va a tirar agua. No, no. Así se lima mejor. Se lía el pelo del pelado. Ahí está la cámara. Bueno, miren esto. En vez del pelado mojado. Basta. Miren que está queriendo. Qué lindo. Basta que está el pelado mojado. Basta. Piensen en una cosa. Oh, esto es una masa que se va a ir quebrada. Se va a quebrar un poquito, ¿eh? No pasa nada con esto porque después cuando, al momento de que se cocine, lo que va a ocurrir es que se va a darte y se va a unir bien todo esto. Esto no hace falta que quede perfecto y en perfecto estado, sino que tiene que estar simplemente agrandarlo como para que entre... ¿Esta está medido ya? Esta está medido, ¿ven? Bueno, ¿hay que estirarlo? Ya está. Acá Richard me lo termina de estirar. Hay que estirar esto como para poder usar uno de estos bowls, ¿ven? Como para armarlo. Vamos a armarlo como si fuera una especie de... Grandote, ¿eh? Muy bien. Entonces, ponemos ahí. Vamos a... Para dentro, ahí. Que quiere, que quiere, que la abrace. 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 Hoy acá en la peña de Morf y los palmeros. ¡Qué bueno! Preparando la fecha para el mod está la arena, el 13 de septiembre. A la arena van a ser los palmeros, pero antes un asadazo acá. No saben la mesa que hay preparada, no saben el bolón que se armó hoy acá en la peña de Morf y... ¡Miren Cachito! De todo, Cachito, Rubén, todos, todos, todos. ¡Miren esto, miren esto! ¿Ven que se esquiva un poco? Esto es como si fuera una frola. ¿Vieron la frola que si se rompe, bueno, lo hace? ¡Como una palmera! Claro. Que uno lo que empieza, lo empezás a recauchutar, lo empezás a pegar, bueno. Es lo mismo, pero la fauna. La frola era la fauna, sí. Como la masa de la fauna, parecido ahí. Bueno, miren esto. Ahí, ponemos ahí. ¡Se ha cansado, se ha cansado! A poner, sí, a empezar a poner el relleno ahí. Y también viene mucho más que cuando se te ve la cara. Sí, mide más de espalda que de frente. Ahí va. Ponemos acá, miren. Ponemos relleno acá, bien, bien, buena cantidad de relleno. No lo exploto porque yo quiero que quede también espacio para después poner el queso. Tampoco mucho, si no lo entra. Claro, no entra nada, puede querer más. Entonces le vamos a poner acá un poco de queso roquefort también ahí, que se va a mezclar con el rato. Sí, claro, claro. Ahora, le queremos poner, si quieren, le queremos poner roquefort y le ponemos un poco de tomates acá. ¡Guau, tomate! Tomate, no se lo esperaban esa. No. No se lo esperaban ahí. La teníamos escondida. No está sorpresa como todos ustedes. Miren esto. Hacemos una tapita más chiquita. ¡Una tapa! ¡Una tapa! ¡Qué bien, colcino! Presionamos ahí y con el palote vamos a tirar ahí. ¡Ay, el palote! ¿Qué quiere la chola? Ahí. No se quiere que la bece. ¿Pero qué quiere la chola? Sacamos todo el cerrante de acá. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere la bece? A ver, yo quiero ver esto de cerca. A ver, a ver, míralo de cerca. Quiero ver de cerca. Venga, 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 venga para acá. Porque ahora se viene el momento de la inyección. Sí, sí, sí. Todo este recorte, todo este recorte, lo vuelven a unir sin amasar y hacer más chipa. Todo esto es chipa. Sí. Claro, ahí. Se llama acá. El amuleto está acá, mirá, mirá. Toque lo que trae. Ah, tenemos. Por acá, por acá está. Sí, ¿dónde está él? Ahí, mirá. La persignificada. Es molesto, ¿no? ¿Dónde está el género? Ah, no, es igual, es igual. No hay duda que es Santiago. Sí, sí. Y hay que sacarlo. Queda tipo un domo. Un hongo. Queda como una especie de un súper... Increíble eso. Miren esto. Queda como... Queda como Santiago. Está de vuelta. Queda así, mirá. Tiene que quedar así. Hay algo temático hoy. Es el chipa, es el chipa, es el chipa de Santiago Lamborchini. Quedaste como humorista de la peña, pero salí siempre de espalda. De espalda. Ese es el humorista de espalda, él. Sí, sí, está bien. Lo llevamos al horno a que se cocine. Mamá, segué. Bien. Soy el que está de espalda. Mamá, mi nunca llegó. Mi nunca llegó, mamá. Ah, la inyección viene al final de todo. Viene al final, claro. Tenemos ahí, hacemos una crema, una salsa blanca que le ponemos queso parmesano. Para que se... La crema carga, pero... Qué rico, Dios. A ver. Tenemos que absorbemos ahí. Para mí hay que hacer un dibujito en la pelada de Santiago. Sí, ahora lo podemos hacer. Le podemos poner crema caliente, ¿no? Ya se va a... No, no, para nada. Hay que probarlo. Ahí, ¿cómo es eso? Esto inyectamos. Elegís un lugar, más o menos. Calculás. Ah, lo busca como si fuera un enfermero. Va a hacer... Claro, ahí está. ¿Ven ahí? Inyectamos. Fíjense una cosa. Tienen agujeritos hasta acá. Es como sacarse sangre. Hay que inyectar bien ahí. Hay que poner hasta... Hasta ahí. Si no se te va para afuera. Ya empezamos a inyectar. Ahí. ¡Ay! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Ahí va una. Va una jeringa. ¡Ay, por favor! Se va como... Se va inflando. Se va inflando. Es como que te pones ahí, lo mío. Va una. ¿Cómo haces para que no... Que no churrí. Para que no churrí. Hay varias que están... Varias con experiencia. A ver, a ver. Había una película experto en pinchazos. A ver si se ve. ¿Lo acercan? ¿Lo acercan para ver si se ve cómo se ha dicho? Hagamos bien cerquita el plano para que vean. Mirá, atento Santiago Lamborghini. Sigue de cerca toda la receta. Ahí, de cerquita. ¡Ay, me duele! Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Mirá, ahí se ve. Mirá, mirá. Acá está. Mirá, un poquito vamos a pasar. Me tiran las agujas. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien teniendo! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Qué bien, Rodrigo! ¡Qué bien, Rodrigo! Bueno, esto... ¡Ay, no me avisaste! Lo inyectamos, sí, pero lo inyectamos hasta tres veces entra. Entra un montón de esto, ¿eh? ¡Muy bien! Tres veces en el mismo lugar, ¿eh? ¿Tres veces? Para mí es mucho. La mirada atenta del Lamborghini. ¡Qué genio es un toro! Este está demasiado lleno ya. Este se llenó mucho. Miren. ¿Lo ponemos acá? ¿Lo ponemos ahí? Ahí va. ¿Tú qué? ¡Oh! Esa tuba inflada me hace acordar a alguien. Y ahí, mira, mira. Cortarlo. Cortalo. ¡Opa! 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 ¡Qué caravilla! ¡Ole! 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 ¡Ah, Rodrigo! ¡Anote porque hay que registrarlo! ¡Che, en serio! ¡Sí!